Olivia despertó por la mañana, como suele hacer la gente, más o menos con el sol. Olivia despertó por la mañana, como suele hacer la gente, más o menos con el sol. Era un sábado más en su ventana, era una invitación para la suerte, era una semejanza del amor. Mientras trenzaba hijas y calor con su soledad, era la soledad. Salía el sol. Olivia en su península poblada, por la lentitud del día, por el tiempo sin hacer. Olivia en su península poblada, por la lentitud del día, por el tiempo sin hacer. Sobre su condición iba a clavar, como una diosa de la luna fría. Que a las estrellas quiere conocer, pidió a una piedra errante de comer con su soledad. Era la soledad, era la soledad y vio llover. Olivia no sabía que la noche tiene puentes de agua cero para llegar a su umbral. Olivia no sabía que la noche tiene puentes de agua cero para llegar a su umbral. Olivia no sabía que la noche tiene puentes de agua. Olivia no sabía que hay un coche y un precipicio al borde del cochero. Y oyó decir que más tronchaba el mar. Y salió de su isla a caminar sin la soledad. Era la soledad, oyó cantar. Una de los dos. Quitaban tener lorte de agua del estado. Las mmmic casasen gracc معνοas... Esta es una expectativa yedor. Esta es una expectativa mucho ha llegado, y sigue siendo por las ideas. La temablcera de comer. Esta es una desig Shelby. Esta es una edición. Esta es una regla mía que�ere repudióyó,